Bueno, pues ya podemos ir a la misión de la lápida, pero antes quiero pasar por el campamento para poder mejorar la moto. ¡Oye, mira! ¡Viene alguien! Eh, ¿cómo va eso? Parece que le queda poca gasofa. Bueno, compramos el nitro. Esto debería durarte un tiempo. Buena elección, tío. Buena elección. Búscame si necesitas algo más. Ya está. No, no. Seguiré pendiente por si encuentro algo. Ya no saluda. Entonces ya quitamos el icono a este. Y como vamos a pasar por la gasolinera a esta, pues no nos hace falta. Vamos. Ahora se supone que ya con esto podemos llegar a algunos puestos de enero. No los podríamos llegar antes. Como por ejemplo, este. Si no me equivoco podemos ir ahora. Y ahí habrá gasolina para ir luego a... Al otro sitio. No. 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 Vale, hay un nuevo encargo, ya iremos más adelante, pero vamos a intentar llegar hasta aquí, que ya sabéis que hay que llegar allí delante, se supone, digo yo. No funciona. A ver, ¿qué pasa? Otra micrograbadora. ¿Qué corios pasó? ¿Has visto la semana que vio? Sí, ¿qué pasa? ¿Volasteis bajo donde cobran? Sí, a nuestro equipo. ¿Os de un paradeco con su 30-06? Mierda, ¿en serio? ¿Se te ha pasado? No está en nuestra ruta. No sé, tío, lo comprobaré con el comandante. Estaría en la boca. ¿Qué es? Eso no es parte de mi ruta. Ya, ni de la mía tampoco. Da igual. Siempre os están moviendo. No. Usamos el viaje rápido porque hasta que llegamos hasta allí, pasa bastante tiempo. A ver, hemos gastado mucha gasolina pero bueno, tampoco pasa nada. Pues ya hemos hecho uno de los puestos. El otro que hay ahí habrá que mirar que creo que también se podía llevar con el nitro. Y el otro sabemos que no, porque el otro era donde estaba la horda. Y eso, de momento, no podemos hacer nada. Vale. Está esto un poquito... A ver si encontramos algo de gasolina por aquí. Aunque yo diría que bueno, con el porcentaje que tenemos podemos llegar tranquilamente. Lo que sí ponía algo de los... Lo que necesitaba. Un oso. Un oso, ¿dónde? Siempre sirve. ¿Dónde hay un oso? Un oso. Vale, ¿dónde hay un oso? ¿Dónde hay un oso? ¿Dónde hay un oso? Vale. No habrá gasolina por aquí, ¿no? No habrá gasolina por aquí, ¿no? no tiene pinta pero creo que por aquí delante y 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 repostamos se supone que se han cargado los engendros que había por aquí así que y 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 Ya llegamos a donde tenemos que ir Bueno, que había sobrevivido todo este tiempo por su cuenta En ese pueblecito al norte de Belknap ¿Te acuerdas de cuál? La iglesia En la que nos casamos ¿Por qué querías un sitio rústico? Pues esta niña, Lisa Dice lo que me pagaron por hacer, la llevé y... Vamos, es que ¿cuánto iba a durar ahí fuera? La llevé a Hot Springs y bueno, sé que no te gusta Tucker Pero bueno, que no te habría gustado Tucker, quiero decir Pero ella lleva un campamento difícil, mantiene a su gente a salvo Pero no lo hizo Llegaron los Rip, mataron a unos y se llevaron a otros Se llevaron a Lisa, la rescaté, pero no sé Ella ya estaba un poco tocada antes y puede que el horrible le hayan jodido la cabeza Mira, no es que me importe una mierda, ¿por qué no? Ella tiene que mirar por ella, como los demás, ¿no? Supongo Es que sigo pensando que... Si fuera tu hermanita... ¿Qué pensarías de mí? Debería haberla dejado donde la encontré Vale Tengo que irme Buser, sigue Bueno, no creo que esté mejorando El brazo lo tiene bastante jodido y no... No creo que haya mucho más que yo pueda hacer por él Bueno, adiós Vale, ya está Vale Este es el puesto que no podemos hacer Y ahora tenemos que ir Hacia nuestra misión O Al campamento Vamos a ir primero al puesto este de enero Que se supone que lo podremos hacer Llegar con el nitro Y ya luego, pues ya veremos Tres Quatro 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, si lo habéis tomado por aquí Vale Nos ponemos en posición Le damos al nitro Y nos la pegamos De primera no salió como yo me esperaba Lo mejor es... Coger Bueno, primero pegar a este Y una vez me hemos pegado a este Preparamos la moto No tiene tan mala pinta Debería funcionar Y ahora Damos marcha atrás Sin mover el joystick Y vamos a ver Aunque sea desde aquí Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Un par de mojones se llama No sé qué Que hay que tirarlos abajo Bueno, seguimos colándonos la salud Otra micrograbadora ¿Alguna va a explicarme? ¿Qué coño estás haciendo aquí? ¿Sabes qué había en Revered Rock? Eso es un rumor Estás rompiendo el protocolo Solo por mencionarlo Vaya Perdona Lo sentiré así El comandante te oye Venga, doctor Tengo que preguntarlo Es verdad No, no Vamos Hágame otra pregunta Vale, lo pillo Eh, creo que hoy va a hacer bueno Sí, sí creo que es cierto Me cago en todo Tiene que estar de coña No Y... ¿Dormirá mejor ahora? ¿Quién lo sabe? Sí, claro Rebel Rock Sí, sí Sé dónde está Oeste de Hoda Springs Sur de los Lagos Paciens Vámonos Bueno, como tenemos que ir a... Aquí Usamos el Viajar Rápido Y llegamos antes Vamos a hacer, mmm... En este caso la misión principal, prefiero Y ya el Encargo Y ya el Encargo Pues lo dejaremos Para más adelante Más o menos tengo que ver lo de los trofeos estos A ver cómo se hacen Para ver si puedo conseguir el Platino Para ver si puedo conseguir el Platino Y sobre todo, más que el Platino Conseguir... Cómo se consiguen los derrapes y demás Ahora directamente entramos Y... Hay misión, ¿no? Algo va a pasar aquí Lo bueno es que nos hemos... Metido ahí dos chutes de estos De salud Y yo creo que es lo que vamos a mejorar hasta ahora Bueno, por si acaso... Yo voy a... Vale, no... No se puede Y tampoco supongo que me dejarán coger como aquí Ahí iría a un bat de béisbol No se puede Así que nada Hay que ir a descansar, vale Ya vienen Ya vienen Van a hacer que... ¡No! Vamos, los tengo... ¡Mierda! ¡Encima! ¡No! ¿Cómo has entrado? ¡Eh! ¡No te muevas de ahí! ¡Quieto ahí! Soy Dick, cálmate ¡No se te ocurra acercarte! ¡Te mataré! ¡No pasa nada! ¡No! 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 ¡No voy a... ¡Joder! Virgen santa ¡Busser, qué cojones de...! Las... He oído He oído voces Joder ¡Joder! Las has oído ¡No, no! He oído una mierda, Busser ¡Se te ha infectado! No... No es verdad Sí que lo es, Busser ¡Mírate! No necesito mirarme Tendremos que buscarte ayuda ¡No necesito ayuda! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No necesito ayuda! Vale Lo siento Lo de intentar volarte el tarro Quiero decir Creía haber visto algo, ¿sabes? Tranquilo, mira donde pesas Puedo, pero... Estaba... En mi cabeza ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, sí Yo sé Yo sé Ve con Busser A tu moto Podía oírlos, Dick Yo... Podía, Dick Pisadas Ahí en mi cabeza Botas Unos pasos más No necesito ayuda Sé caminar, joder Puedo... Yo solo Vale Vale Yo... Es que... No... No sé bien qué pasó Yo... Yo los vi Sí, va, venga, vamos, sube Nos vamos Espera Espera ¿Qué? ¿A dónde vamos? Yo... Yo no... Es un viaje corto, Busser Así te despejas un poco ¿Viaje? Eh... Sí, sí, vale Me vendrá bien... Tomar el aire Vale Joder, para hacer un viaje corto ¿Dónde? Dick ¿Te acuerdas de cuando salimos de Farewell? ¿Cómo fue eso? Sí Eh... Me acuerdo En las autopistas Había atascos enormes Había muchísima gente Todos huyendo Pensaban que... Si podían irse lo bastante rápido Escaparían de lo que venía Sí Nadie podía irse lo bastante rápido, Busser Nadie lo vio venir así Para cuando dijeron A la mierda Y echaron a andar Y luego a correr Ya era tarde Sí, era... Tarde Y me acuerdo De los engendros De verlos venir A cientos de ellos Y a todos Esos tarugos Se los tragaron sin más Sí Me acuerdo Cuando ves algo así Sabes que es cuestión de tiempo Que te toque a ti De leche Que estaba mirando otra cosa Y nada va a evitarlo, Busser Nada de nada Pero... ¿Pero sabes por qué seguimos adelante? No ¿Pero qué otra cosa podemos hacer? Joder Sí Sí La musiquita, macho No se había gustado nunca la música, ¿no? Espero que no tenga copy La musiquita La musiquita Bueno, pues... Vamos a ir a... A donde nos marca No tenemos nitro Y tampoco hay gasolina, así que... Supongo que esto no se tenga hasta la gasolina Lo bueno es que estamos descubriendo como una nueva zona, ¿no? Porque el mapa... Se sigue por aquí Con lo cual... Todo esto... Se supone que son zonas de infectados, ¿no? Lo bueno es que estaba diciendo que era un viaje rápido, ¿no? Y es casi un kilómetro de... Bueno... Ponía un kilómetro más Así que para ser viaje corto Y rápido... Tela Además yo creo que... Lo estamos llevando al... Campamento donde dejamos a la chica La música, macho... Está chula la música, pero... Me da miedo de que tenga... El copyright... Bueno, ya me he llevado ¿Pero qué haces? Nada... Ya me imaginaba que te pondrías guapo antes de ir Bueno... Sí, he pensado en... Pasarme por el bar, tomarme un par de birras y luego ir paseando hasta la enfermería No, 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 tío... Estoy... Están los huevos Vale, te estoy tomando el pelo Eh... Dick... Iron Mike... Dijo que te matarías y volví a verte Y si él lo dijo... Ese tío viejo no se acuerda ni de su nombre No, no, no... Se acordará No te puedes dormir No vamos por la carretera, pero se apareció un ejemplo Sí, 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 lo sé Vale... Vale... Oye, Dick... ¿Sí? No mates a nadie en el campamento, ¿vale? No voy a matar a nadie ¿Estás bien? Mejor que nunca No me vale la pena... Joder... Tenemos que vigilar el campamento... No hacer el capullo... ¿Qué? Por aquí... Igual eran Rick... ¿Contra nosotros? Ya, claro... Nos liquidamos antes de... No, no, no... Eso pensábamos nosotros... El hermano de Adi y yo salimos de patrulla, ¿sabes? No muy lejos, tampoco... No íbamos expuestos... Era de noche... Pero había luna... Y sabes que a los Rick les encanta la noche... Los oímos venir... Chillaban como engendros... Como si salieran del infierno... ¡Dios, qué ruidos! Había unos cuatro que pudiéramos ver... Así que los... Me pone que no voy a matar a nadie, ¿no? Supongo que... Habrá que llegar al punto sin matar a nadie... Lo remató con el cuchillo... Joder... Tendría que haberle dicho que lo dejase... Dos se le echaron encima... Y disparé... ¿Disparaste? Sí, lo maté... Estaban despedazándolo como si fueran engendros... Disparé y salí por patas de allí... Si pasa por los Rick... Ve con recuerdos... Sí... Bien... But... ¿Pero qué?... ¡Don, papá! Buenas... ¿Hay algo aquí? ¿Algo? Una guardia sencilla y aburrida, como tiene que ser. ¿Qué le pasa? Estaba en la mierda. ¿Qué quieres? Hay alguien. En dos días le damos la patada. Iron Mike no va a querer. Él no presta tanta atención. ¿Sabe acaso que está aquí? Es difícil que no. Ya está más tranquila. Puede que haya visto que eso no ayudaría. Sí, bueno, llevo un tiempo sin verdad. ¿Alguien tira piedras? He visto algo. Una piedra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Cómo coño vas a mantener la paz con unos colgados que se cortan a sí mismos? ¿Cómo puedes confiar en algo así? ¿Algo? Son personas. No lo entiendes. Eso es debatible. Es queso tierra. Esos papullos se le entienden la puerta. Si firmamos la paz como si fuésemos la puta Olu, mostraremos debilidad. Mierda, Iron Mike, es queso. No me jodas. ¿Quién hay ahí? He visto algo. No me jodas. ¿Hay algo aquí? ¿No has visto algo? ¿Quién es? ¿Eh? Aquí no hay nadie Macho, déjame en paz ¿Hay algo? ¿Te has visto? ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Joder, macho! Si es que es tela, ¿no? Que me cuelen la enfermería, macho Y mirad toda la peña que hay ¿Cómo va? Madre mía Ahí está Tengo que ver cómo entrar ¿Quieres tirar de esta caña o tenéis dos fichajes? Nada Es curiosidad Estaba en la... ¿Qué? 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 Cuando ha dicho que abre como entro dentro Estaba mirando por la ventana Vale, robo a los antibióticos Y todo esto porque no puedo entrar en el campamento Se te han pillado Se te han pillado Hola, Ricky Hola, Adi No quiero problemas Así que si os hacéis un lado Sé dónde está la salida ¿Qué cojones? ¿Qué haces tú en mi enfermería? ¿Con qué vas a dispararme? Espera, hay un código, ¿no? ¿No se puede disparar a una mujer a no ser que sea necesario? Pues va a serlo Joder, vale, escucha ¿Por qué no dejas que me explique? Mira que hay en la nevera ¿Ahora le vendes narcóticos a Tucker? Cuando me trajiste a esa chica Creía que habías cambiado Pero está claro que no No, no son narcóticos ¿Cómo? Son antibióticos Buser Está enfermo Tiene una infección No tenía ningún sitio a dónde ir ¿Una infección? ¿Qué ha pasado? ¿Eso importa? La cagué Tráelo Ve y tráelo Que venga No podemos hacerlo Sí que podemos Mira, no me importa quién sea Ni lo que opine Iron Mike Si está enfermo Está enfermo Hay que cuidar los unos de los otros Es lo único que nos queda Ricky Venga Yo te llevo ¿A dónde vamos? ¿Te acuerdas del pequeño campamento Que vimos al llegar al valle? Sí Me acuerdo A ver si terminamos la misión Y lo dejamos por ahí Bueno, pues se supone que este es otro campamento ¿No? Bueno ¿Cómo le va? A la chica que traje Lisa ¿Vas a llevarme a verla? No Joder Ricky ¿Por qué? ¿Por qué no? No puedo No está aquí Espera, espera un segundo ¿Qué? ¿Dónde está? Hace unos días Esquísola asignó a una búsqueda Ella y tres más salieron hacia Road Camp Para buscar suministros Volvieron sin ella ¿Estáis diciendo que la Dejaron en la mierda? No dejaron a nadie Ella salió corriendo Dios Podría ser por cualquier cosa Lobos, engendros, rift Elige tú ¿Y en qué? ¿Qué estaba pensando Esquizo Al enviarla fuera? Todos tenemos que curar, Dick Es el trato Y lo sabes Es que no me lo creo Mira Sobrevivió Marion Forks Durante años Cuando la encontré ¿Sí? Igual estaba bien ahí ¿Quién anda ahí? No hagas que te huele la cabeza No, atrás Joder Eh Eh, soy Soy Ricky ¿Te acuerdas de mí? Estuve con vosotros hace un año Ricky ¿Tú malo? Sí ¿Eh? ¿De tu malo a Lost Lake? Sí Sí Eso es ¿Cómo te encuentras? ¿Busar todo bien? De puta madre Eso no te da ningún derecho A robar nuestras cosas ¿En serio? Mira este brazo ¿Qué se supone que tenía que hacer? No sé Quizá preguntar Dios Miraos los chicos moteros Los errantes más duros de la mierda Y ahora volvéis arrastrándoos hasta Iron Mike Bueno, eso si os dejara, claro Ayúdame a llevárselo a Adi Vamos Venga, colega Vamos No necesito tu ayuda Ricky Sí, Busse, Ricky Espera ¿Dónde vamos? Adi dijo Que puede echarle un ojo a tu brazo Y ver qué puede hacer ¿Qué? No No, no me vas a llevar a un puto campamento Puedo conducir No vamos Joder, Busse Son solo un par de días Conseguir algo para tu brazo Y... No Ya sabes cómo son, Dick No piensas con claridad Esto es Hot Springs Es Lost Lake Iron Mike ¿Lo recuerdas? Iron Mike Nos iba a matar Dijiste Eso fue hace tiempo Ahora han crecido Tienen a más gente Vamos a morir todos Ya nos habremos ido cuando pase algo así Allí está el único médico en kilómetros a la redonda Adi Te lo arreglará Solo Solo un par de días Sí, luego nos largamos de aquí Al norte Como dijiste Nos largaremos de aquí Vale, voy a... Volver a ver cómo está Para ver si... Está bien Cobarde Tienes toda la razón ¿Cuánto? Hasta que pueda subir en una moto ¿Que cuánto tiempo os tenéis que quedar? Mira, tenemos antibióticos Pero no es suficiente Si Iron Mike os deja quedaros Puede que salga de esta ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha quemado así? Topamos con unos rib Al sur de Belknap No les gustaría Sus tatuajes Dios He oído cómo se hacen mierdas así A ellos mismos Pero no hay gente Que quieran reclutar Busser no era un puto recluta Igual Tucker debería haber pactado Como Iron Mike Venga, Ricky Es que... No lo pilla Carlos no va a cumplir Ningún trato con los Lake O no durante mucho tiempo Y Mike parece no verlo Ve más de lo que crees Siempre tuviste un lado bueno, Dick Es curioso Solo que te esfuerzas en matarlo Antes Gracias por el voto de confianza Mi marido y yo Traíamos a los niños Cada verano Acampábamos Pescábamos Y demás Oíamos de la ciudad No se puede acampar mucho Que digamos En la zona este de Paul No puedes creer nada De lo que diga Adi es blanda Mike No tenemos suficiente Para los que contribuyen Haciendo su parte Y menos para un tuyido No es un tuyido Él puede trabajar Él... Yo digo que los echemos de aquí Mike Nosotros no somos así Dios Escúchate ¿Y tú? ¿Te has hartado De ser la putita de Tucker? Raymond, para No me llames así Ya me estoy cansando Bien, ya la está ¿Ves? ¿Ves? Ya sabes quién coña es este tipo Y sabes que él... Tú te callas ¿Y tú? Guarda esa mierda Mike Deacon fue el que me trajo a esa chica Lo sé Lo sé Y sé la clase de hombre que es Lo que ha hecho ¿Ha hecho algo peor que tú? ¿Ricky? ¿O que yo? Todos hemos estado en la mierda, Esquizo Hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos Necesitamos otro piloto Espera un momento Solo necesito unos días y antibióticos Haré lo que haga falta Claro, Mike Lo que tú digas, estoy contigo Ven conmigo Déjame en paz Bueno, para nada El episodio se me va a hacer largo No los he traído Esquizo Necesitaban ayuda Pero asaltó la enfermería Quiero terminarlo La tienda de pesca no es muy segura Se supone que la tenías que arreglar hace semanas Como estás liada con nadie Ahora tengo que arreglarle las semanas ¿Dude que me ha dicho que ya no tratas con Taker? Enviaste a la niña aquí Siento haberte mentido Sobre mis tratos con Taker ¿Cuántos lleváis de errantes? Bill y tú No sé Se pierde la noción del tiempo Si la gente no echa raíces Busca soluciones Cultiva comida Llegará la primavera Y no quedará nadie Si le dais a Buser lo que necesita Y nos dejáis quedarnos hasta que se recupere Haré lo que haga falta Solo quiero que sepas que cuando esté curado Nos aprovisionaremos y nos iremos al norte Norte Hay un campamento cerca de Smith Rock Bueno, Buser nunca ha estado Aquí hay muchos fantasmas Es hora de pasar página Empezar de cero Lo respeto Ahora déjame solo Necesito pensar Claro, Mike Sí, como quieras Tú, que Ricky me llame Si necesitas algo Bueno, pues ahora ya sí que sí Lo podemos dejar aquí